Que tu cojero otra vez en mi Correo y pues nadie toco en mi casa Y cuando salimos estaba fuera tirado Y pues aquí lo tenemos Esta un poco dañada la caja Apachurrada o aplastada Pero aquí esta el control Estéreos Y esta muy bien me costo 9 dólares 10 en Gearbest Envio gratis lo pedí Aquí tiene lo que serían los códigos Donde lo acepta que mayormente es en la tele En las iPads En las computadoras Y pues en los Android es por Bluetooth O también trae su cable creo Aquí trae otro sello más Y es de China Así que lo abrimos Así que vamos a sacarlo de aquí Lo enfocamos desde aquí Ahí está Eso es lo que trae la caja La caja está muy dañada Aquí está el control Aquí tenemos El instructivo o algo así Las hojas de especificaciones Y pues aquí es el control Aquí tenemos la cubierta Aquí trae su cable Es este USB Para cargar yo digo Y pues Se puede notar Como si fuera uno de Xbox Aquí está Y según el uso sería Presionar aquí Y en el teléfono Bueno en el móvil Aparecerá El Bluetooth Activo Y nosotros nos vincularemos A esa red Pues la verdad Está muy bueno el control Miren aquí está Los botones Y todo eso Así que ahora Pasamos a lo que sería El juego Vamos a probarlo en Minecraft A ver si es que sirve Y pues Ahorita El control Y pues Es conectado Mediante a Bluetooth Miren A ver si puedo Bajar la barra Ahí está Se conecta por Bluetooth Y dice Vete Gamepad Pues Este es Así que ahora Solamente apretamos Algunos de estos botones Y como ven Nos aparece Ahí Vamos a jugar Ahora Le damos A ver Le bajo un poco Al 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 teléfono Que se quede En uno Porque Si no Me suena demasiado En Minecraft Aquí está El control Nos metimos a The Old School Y como ven Aquí está Lo controlamos Con el control A ver si Aquí está Como ven Si lo agarra muy bien Pues Hasta ahorita No tiene nada De errores Ya lo había probado Anteriormente Aquí está Con Y entramos Aquí V nos salimos Cambiamos la vista Y Pues si jala bien Con este Golpeamos Con este Tocamos ítems Por ejemplo este Este Pues El control Si ve demasiado Bien Y está muy barato Que serían Digamos Ciento y algo Peso Ciento Trenenta 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 El envío El envío Es gratis Me tardó Casi un mes En llegar En eso Pues no hay que fijarse Pues en si es gratis Este Ya pues ya si quieres pagar Es un poco más Son creo 5 o 10 dólares más Pero En si El control va bien A lo que sería El Minecraft Y pues yo digo Que soporta más juegos Tiene 5 modalidades Según aquí El manual Tiene 5 5 O 4 Cosas más Que sería Joystick Mouse Mouse más media O sea Para controlar Teclado Y este Bueno El de PC Que sería Igual un control Pues Este Para eso está muy bien Está muy barato Compran en Gearbest O sea sale muy bien Este Está pequeño Es lo bueno Y pues En eso sería todo Esta es la review De este control Lo bueno La unboxing Y la review juntas Está muy bien Compran abajo Está en la descripción El link para comprarlo En Gearbest Y si quieres que lo ven Se llama El control Tereos Es Tereos Es por bluetooth Ya saben Se conecta por bluetooth Y pues nada En esta ocasión sería todo amigos Y pues Espero que lo compren O por lo menos lo vean Así como en el otro video Y pues Gracias por ver el video Apoyarme Ya saben que Sin ustedes no podemos Comprar nada de esto Porque ustedes generan los ingresos Y pues los veo en otra ocasión A ver si en un gameplay O algo así Pues ya tenemos el control Ya muchas cosas Y pues muchas gracias Por ver el video Dale like si te gustó Para suscribiros sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.